Mi nombre es Carlos Alberto Bernal Castro, crecí toda mi vida pensando que Jorge Bernal, él a mí me hizo hasta que en el 2014 me enteré que ya no lo era. Soy Jorge Enrique Bernal Castro, tengo 30 años, hace 5 años me enteré que tengo un hermano idéntico y que con el hermano que crecí no era mi hermano genético. A pesar de que tuvimos 25 años juntos, de que nacimos el mismo día, nos decían igual, estudiábamos juntos y también fuimos muy diferentes, le gustaba ser entrenado por otros deportes, por otro tipo de música a sí mismo. Al ser yo de alguna manera el primero en descubrir todo y en haberlo investigado, me dio como para poder analizar mejor la situación y poderle dar un manejo como a todo lo que estaba ocurriendo. Mi familia de crianza, mi núcleo familiar que fue mi mamá, mis hermanos, a pesar de que mi mamá siempre nos inculcó mucho el que éramos independientes y que teníamos que respetarnos. Cuando me enteré de la mente causó un poco de miedo a mí de pronto por el hecho de sentirme rechazado, pero por lo contrario, tú sabes quién es tu familia, tú sabes quién es tu mamá, tus hermanos y eso nunca va a cambiar. Entonces para mí fue algo muy bonito. Me acuerdo una vez que salimos con nuestros amigos, no sé si se acuerda la anécdota de los avioncitos en los... No, salíamos como 10 amigos a botar aviones de papel y como el tercer día paró el bus y nos empezó a perseguir y pues salimos todos a correr al parque, ¿se acuerdas? Sí. Y el del conductor se nos fue detrás corriendo y gritándonos cosas y se cayó un charco. El señor me cogió, me subió al autobús. Carlos, yo seguí corriendo y yo siga corriendo y él quedó así en pánico, frenado y pues el señor lo cogió. Me encontró al bus, me dijo usted dónde ir y yo no señor, no me va a hacer nada. Me llevó a donde mi mamá, sale mi mamá, recuerdo tanto que mi mamá decía este chino perro. Y después, yo como a la hora que llegué, yo ya sabía que me iba a esperar un super regaño. Y después mi mamá me regañando, usted sí es bien perro, ¿por qué no siguió corriendo? Yo de Carlos admiro lo que es la inteligencia, el orden y la constancia en hacer las cosas. Admiro de Jorge, que cuando se plantea una meta, la cumple. Te admiro los cambios tan positivos que ha generado en su vida y las decisiones positivas que últimamente ha tomado. Algo que nos enseñó en toda esta historia es tener más cuidado en cuanto a las situaciones de uno poder tener gemelos, porque estamos propensos también a tener gemelos. Y creo que esto también es una lección, tanto para nosotros como para todo el mundo que ha conocido esta historia. El día que mi Dios me dé la oportunidad de ser padre, se da mil ojos encima. Esto como que se ha llamado a los padres, a los entes de control, a los hospitales, no confiándonos de nada. En nuestro caso pensamos que fue un accidente, una coincidencia, pero hay mucha gente mala en el mundo. Gracias por ver el video.